hola amigos de youtube aquí un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo terraria no justo como lo dejamos en el capítulo anterior porque porque el maldito el maldito como que se quedó pegado a los 3 con 21 segundos perfecto y además se me echó a perder el audio tuve que descargar uno nuevo y ahora me escucho despacito pero voy a hacer lo imposible para hacer que se escuche más fuerte este vídeo lo iba a llamar el día del slime porque me está en el vídeo se me aparecían como 500 millones de lime sin bromear y a cada segundo me apareció uno tuve que reiniciar el terraria y ahora no me están apareciendo tanto yo pensé que era un como un bug hoy en el mapa de la equis si es que ven bien es como que si alguien tratara de matar al al steve porque miren una equis en el estilo y como lancen los cañones al estilo y maten al estilo pero no es mi muerte y esteve estaba justo pero ah que pena se fue para que sepan esto al principio le iba a hacer como para el ojo de cústula pero yo se ve como lo quieran decir pero ahora resulta que es un spawner de slime yo diría que mejor porque después cuando tengo que tener antorcha no voy a dudarlo y voy al tiro a ver si quieres esta función teólogo pliatur ahora esto es lo que me soltó me soltó una babosa azul ahora viene otra babosa azul las babosas azules son inmortales para que se van también estaba he estado arreglando mi mina un poco mírenla si es que puedo voy a minar un poco y si es que puedo no sé si es que podré voy a hacer lo posible para ponerlo en cámara rápida chau no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Miren cuánto llevo en el mapa! ¡Gomb rage-combo! ¡¡That ain't falco! ¡ reduces penny! ¡Where you at? Other Winter ¡Gっと 2019 ¡G textoias! Miren, miren esta bellezura y me falta un montonazo para llevar a una mina. Mejor voy a cortar el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Amigos, me acabo de encontrar aquí un mineral de hierro. Me dio curiosidad para picarlo y miren lo que me acabo de encontrar. Una mina. No sé si es muy grande, no sé si es muy chica, pero lo que vale es que la encontré. Vamos a ver, ¿qué hay? Diosito mío, por favor, quizás. Una mina grandota. Esta es que tiene mucho hierro, mucho. ¿Hay cosas por acá? Mi primer... Ojo de enemigo que en una cueva y mi primera cueva. Voy a morir, confirmado, como mi espada no funciona. Porque en unos videos de Terraria ya he dicho que en todos los juegos que me pasa esto con la computadora, que el mouse mientras camino en un juego no puedo cliquear. No sé por qué. No sé por qué. Es un error que tiene mi mouse de la computadora. Es notebook, Windows 8.1. Y tiene hartos juegos. Bueno, no tantos, pero tiene. Me soltó un lente. Me soltó un lente. Me... Mejor... Vamos a hierro. Vamos a hierro. Vamos a hierro. Algo que me gusta de Terraria es cuando pico, como que la tierra se deja o el bloque cualquiera se deja como listo para una vez picar y se rompa el bloque. No puedo hacer nada. Algo que me... Una cosa de las que me gusta tener en Terraria es un traje de un creper. Sí, un creper. No, pero... Yo quiero un pico. Yo quiero un pico. Un fucking pico. Que yo quiero un pico, güey. ¿Por qué digo, güey? ¿Por qué tengo...? Yo tengo un acento propio. Acento mexicano. Acento de aquello. Soy único yo. Picando hierro. Comiendo hierro. Yo soy el mejor. Me acuerdo el rap de Minecraft ese donde decía, me dice, soy mejor que muchos más, me dicen bacán. Espero que no vean argentinos o mexicanos o españoles mi canal porque en una parte digo, en mi rap de Minecraft digo bacán. Y bacán es un... una palabra propia de... De chilo. Ahora tengo miedo. Tengo miedo. Mucho. Tengo miedo y mucho. Miércoles. Una vez que muera todo. ¿Qué? El ojo revivió Pero ahora con el ojo más Dele like a mi A mi voz asustadiza Retirada, retirada, retirada No, zombies, aquí no hay nadie ¿Cómo, cómo? No puedo comer el champiñón Se llama Bellata y como Se llama Bellata como esa De la chica súper poca ¿Me arriesgo? ¿Sólo por ustedes? Y si es que muero es culpa de ustedes Porque yo lo hago, ¿sólo por ustedes? Oh no, si no puedo Oh oh Miren, se huyó Se huyó Qué buena Suena tan que no se sigo Hay como que le pego y después suena Bueno, con el pico Le pego y suena el sonido que le pego Este es uno de los mejores bugs Porque el zombie se queda quietito Y no me hace nada Muere ya Una vez por todas 36, 35, 34, 33, 32, 31 y 30 Voy a cortar el video Oh no, porque le queda muy poca vida 18, 16, 14, 11, 9, 6 No No contó el 6 Ay Dios Eh En serio Me estás bromeando, eh Me estás bromeando Yo a ti no, eh A uno lo golpearon A uno ya está golpeado Así que no le voy a quitar mucha vida Y el otro como que también lo golpearon Son los ojos, eh Amigos Porque a uno lo golpearon A los dos lo golpearon A uno le dejó morado el ojo Y a otro como que Eh, no lo puedo abrir ahora Yo quiero ser parte del hermano ojo Pero tendría que sacrificar un ojo Mío Y no quiero Oh, pero por qué zombie Por qué O sea, o sea que O sea, o sea Ubícate Estos zombies me matan de agua La peor mina del universo Espero que les haya gustado este video Espero que estés nueva Nos vemos hasta la próxima y adiós No, no, no no Repres thank so nunca No, no, no No, no y adiós No, no, no Pues no, no Pues no, no De alguna manera Que no Aunque Ambas Gracias por ver el video.